Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 261.575 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 129.201.826 dosis. Este jueves a las 8.58 horas llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el embarque número 85 de Pfizer-BioNTech con 588.510 vacunas envasadas procedente de Cincinnati a Estados Unidos, con lo cual suman 37.771.305 dosis recibidas por esta farmacéutica desde el 23 de diciembre de 2020. Para obtener tu certificado de vacunación, escribe hola al WhatsApp 551713 0557 y sigue las instrucciones. Para cualquier duda o consulta sobre vacunación, se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica al 5536 84 0370. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.